Bienvenidos a la realidad, L.A. Company, los más fucking duros Puro estilo flow de calle, eh, estamos en otro nivel Su envidia no me afecta, no, nada nos puede detener Puro estilo flow de calle, eh, estamos en otro nivel Su envidia no me afecta, no, nada nos puede detener Yo con los míos, de la YK no me fío Mi amiga es la soledad porque yo en nadie confío Si los veo, juego es de vivo y no los veo lo mismo En mi sistema facturar a muchos tiene dormido Una máquina de dinero que hace muy bien las cosas Con la rusa, con los envidios, controlando la zona Siempre breteando pa' mí solo, soy mi propio patrón Benditas sean las manos de la negra que me ayudó ¿Por qué les duele que esté pegando yo? Junto a la nueva voz del gueto robándome el show Les gusta nuestro flow, nos vieron subir y a muchos les dolió Y la que me ignoraba sigue llamando Y el que no apoyaba ahora está escuchando Todos los guetos controlando Lo más fucking duro la liga matando Puro estilo flow de calle, eh, estamos en otro nivel Si la envidia no me afecta, no, nada nos puede detener Puro estilo flow de calle, eh, estamos en otro nivel Si la envidia no me afecta, no, nada nos puede detener La envidia real, lo que se vive en la yeca No confíes en nadie, te fuman en boleta Fucking doble cara, quítate la careta Que te juro que tu mala vibra a mí no me afecta Y siempre estoy activo viajando fucking sin ver Las injusticias del de todo yo las llegué a conocer Pero no pasa nada tranquilo, mi arma sirve en lo mío El que se pase de la raya queda desaparecido Es evidente que yo soy de los mejores exponentes Y eso no lo digo yo, si no es lo que dice la gente Simplemente que esto no lo tomo en serio, es como un hobby Si me lo tomara en serio, haría más daño que el COVID Y aún así sigo viral, sigo sonando sin cantar Ya ven que no tengo que estar pa' que me vayan a escuchar Tampoco tengo que morir para llegar a ser leyenda Solo entienda, mi hermano, que la clase no la aprenda Y aprenda pa' que no le metan gasto por liebre Todavía no estoy tirando y ya les está dando fiebre Pero eso es algo normal que les agarre escalofrío Y se les pare la peluca cuando escuche un tema mío Ay Dios mío, diría Karol G, ¿cómo me río? Montón de chamaquitos que los tienen confundidos Que vienen con delirios de puertorriqueños Yo no quiero arruinarles sus sueños Que sigan durmiendo desde el lado de la cama Que creen que todos pueden comprarlo con fama Aquí no se gana, pero no importa, se goza Si no pregúntele usted mismo al tonto de Brian, ya no está Tu estilo flow de calle, eh, eh Estamos en otro nivel Su envidia no me afecta, no Nada nos puede ver Tu estilo flow de calle, eh, eh Estamos en otro nivel Su envidia no me afecta, no Nada nos puede ver Pasan observándonos, criticándonos, enviándonos Y al final terminan imitándonos Qué vergüenza, ¿no? Nosotros somos los más fucking duros, ¿ok?